Las locuras sobrenaturales no paran y lo vemos una vez más. El pelirrojo aparentemente ha muerto y esta vez nuestra reina serpiente abandona el pueblo. Pero, ¿esto significa que murió? ¿O que ahora pertenece al inframundo? ¿O que vive literalmente en el río? Pues bueno, es hora de averiguarlo, o más bien, teorizarlo. ¿Alguien más está notando la grandiosa diferencia de trama y mejoría que está teniendo Riverdale con esta nueva temporada? Este es el cambio que la serie necesitaba y estoy seguro que los próximos episodios serán igual de escalofriantes. Terroríficos, la verdad no. Solo que como que tiene sus pequeños momentos fuertes. La pregunta de algunos de ustedes es ¿Qué pasó en realidad con Tony? Incluyéndome, ya que no estoy afirmando nada sino explicándolo en la manera que yo lo entendí. Y es que Tony misma lo dice, quiso salvar a su hijo, pero a cambio tenía que cargar con el sufrimiento y dolores de la llorona. O como le dice Betty. ¿La llorona? ¿Quién o qué es la llorona? ¡Es linda, Bob Esponja! Entonces, al aceptar dicho trato, digámosle así, es obvio que el espíritu de la llorona iba a poseerla. Sí, pero de una manera diferente de lo que acostumbramos a ver en películas y series. Porque ojo aquí, significa básicamente que Tony ahora es la llorona. No es que el espíritu quiso adueñarse del cuerpo como tal. Pues repito, Tony dijo que le pase todos sus dolores y penas a ella para que se libre de tal carga. Lo cual solo funcionaría dándoselo a otra persona como vimos. Así que, en efecto, Marta, que es como se llamaba la llorona, no debe salir de nuevo ni atormentando dentro de la cabeza de Tony. Digamos que ahora Tony es la que decide si va a matar o no y se ha vuelto a un espíritu. Por lo tanto, no volverá a su forma humana nunca más. Pero, si nos ponemos un poquito fumados, diría que Tony sí murió. Y es que en una parte se menciona que solo se irá a la llorona cuando le den por lo que vino. Pero en este caso se le ofreció una mejor recompensa, entonces se fue una vez cumplido su propósito de la llorona, no de Tony. No sé si me explico, pero el punto es que el manto sigue siendo el mismo y nada cambia por pasárselo a alguien. El propósito por el que te invoquen seguir haciendo el mismo, solo cambia la persona. Y digamos que solo si le invocan de nuevo podría regresar como la llorona Tony. Y de hecho, otro punto a tocar es que se consideraría como muerta Tony. Ya que así es como se le dice, ¿no? Invocar muertos. Como dato extra, supongo sabías de la existencia de la llorona, ¿no? Bueno, de su origen, pues. Ya que está basado en una leyenda muy conocida de México sobre, pues, literal, la llorona. La describieron tal cual en la serie, lo cual me gustó demasiado. No le cambiaron nada, aunque no estaba de más el icónico grito de Mis hijos. Bueno, no es así. De hecho, es este. ¡Ay, mis hijos! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! Algo interesante, además de lo ocurrido con Tony, son los dementes celos de Tabitha y Verónica. Literal, una tenía en la mente matar a su novio y otra rompiéndole el carro a su novio. Aunque bueno, ese sí se lo merecía. El caso es que esto es algo que nunca habíamos visto en la serie, ¿verdad? Pues claro. Pero no significa que tanto Tabi como Verónica sean así en realidad, sino que, insisto con lo mismo de siempre, la maldición de Sheville al estar en todo el pueblo, claro que iba a afectar el comportamiento de los demás, como lo vimos con estas chicas celostinas. Poco a poco el día está más cerca de que Sabrina llegue al pueblo maldito. Y en cuanto a los protagonistas y secundarios, se nos muestran diferentes situaciones en las que sabemos muy bien cómo reaccionarían los personajes en realidad. Porque los conocemos, hemos visto cómo actúan, mienten, ayudan, amenazan, pelean, se divierten, se cachondean. Aunque claro, si es que esto fuera Riverdale. Porque lamentablemente estamos en Riverdale, donde todo es manipulado y seis veces peor de lo que originalmente ya era. No vengas a asustarnos.